Empresario estadounidense, ingeniero y multimillonario. Es el fundador, CEO e ingeniero jefe de SpaceX, inversor, CEO y arquitecto de productos de Tesla. Es amado, temido y respetado. Ahora hay noticias de que ha capturado a su gran rival General Motors. Y mucha gente, a juzgar por la forma en que Elon Musk compró Twitter y despidió a 3.700.000 personas, piensa que será lo mismo con los empleados de General Motors. ¿Es así? ¿Qué pasará con la industria de los vehículos eléctricos y por qué ya se compró General Motors? Mientras tanto, voy a hablar de ello, suscríbete al canal. General Motors es una de las compañías automotrices más grandes del mundo, pero el mundo automotriz está lleno de competencia. Todas las empresas compiten entre sí todos los días. Agregar la alta inflación y la recesión a la que ha sido sometida nuestra economía es un golpe para la industria, sin ayudar a progresar y mantener la competencia. General Motors era una compañía que quería cambiar el mundo de los automóviles para siempre. Pero para llevar a cabo sus planes, la compañía tuvo que tomar una serie de decisiones arriesgadas. General Motors tenía un plan para que todos tuvieran un automóvil eléctrico en el futuro. Merri Barra está siguiendo un aumento de 27.000 millones de pesos en el gasto en investigación y desarrollo de vehículos eléctricos. Está decidida y está dispuesta a aportar recursos para esos esfuerzos. La compañía espera vender un millón de vehículos eléctricos en 2025. Por ambicioso que parezca, los analistas afirman que no se acercará a la posición que la señora. Pero tan pronto como la compañía anunció sus planes, sufrió enormes pérdidas. La situación se salió de control y General Motors tendrá que cerrar sus fábricas. Esto se haría como última medida, ya que significaría para miles de personas la pérdida de empleos y, más allá, un agujero en la economía. La economía de Estados Unidos está en dificultades. Chasuan nunca ha sido una simple empresa orientada a los ingresos netos. Uno de los principios fundamentales de la empresa sigue siendo la creación de productos de calidad y la creación de un mundo mejor para las personas. General Motors, para realizar sus planes, necesita una gran cantidad de inversión en sus proyectos. Los planes de Mariborra son muy ambiciosos. General Motors presentará 30 nuevos modelos de vehículos totalmente eléctricos para 2025. Para entonces, los vehículos eléctricos representarán el 40% de toda la gama de la compañía en los E. La CEO de GM, Mariborra, dijo que la compañía tiene la intención de pasar a una gama que consiste completamente en vehículos eléctricos. El fabricante de automóviles considera que este paso es una contribución para abordar el cambio climático. La compañía General Motors ha esbozado claramente un plan según el cual se centrarán en la producción de SUV, camiones y crossovers. Además, la compañía dijo que ahora para ellos la arquitectura eléctrica del automóvil es una prioridad. Según Elon Musk, General Motors es una compañía obsoleta que intenta convertirse en la nueva corporación moderna. Chaslan no tiene que lidiar con los aspectos heredados de la industria automotriz. Es una nueva corporación moderna. Y no sería sorprendente si Elon Musk adquiriera la compañía General Motors. Cuando se le preguntó si consideraría comprar alguna planta que General Motors pueda estar inactiva, Musk respondió afirmativamente. Es muy posible que estaríamos interesados, lo hubiéramos asumido. Lo que realmente sucedió. Elon Musk compró la planta a General Motors y la gente de la planta no perdió sus asientos. Tesla también fabrica más autos en su planta de Fremant, California, que cuando era una planta operada por General Motors. Según el director general del fabricante de automóviles eléctricos, Elon Musk, la planta de Tesla Freeman ha superado la producción desde Toyota y GM e incluso tiene el potencial de superar ese número en un 50%. Musk da la bienvenida a la competencia. Dice que es parte de su visión. El objetivo de Tesla es acelerar la llegada de los vehículos eléctricos. Transporte sostenible y tratando de ayudar al medio ambiente. Así lo hizo. Después de que Elon Musk demostró que la gente tiene una demanda de autos eléctricos, comenzaron a producirlos después de Tesla. General Motors planea invertir 35 mil millones de pesos hasta 2025 en vehículos totalmente eléctricos y autónomos, lanzar más de 30 nuevos vehículos eléctricos en todo el mundo y duplicar los ingresos anuales para fines de la década. Pero General Motors detendrá temporalmente la producción en tres plantas y reducirá la producción a la mitad en una cuarta debido a la escasez global de semiconductores, dijo el gigante automotriz. General Motors describió los envíos de chips como muy volátiles y agregó que a pesar de los esfuerzos de mitigación, la escasez de semiconductores afectará la producción de General Motors en 2022. Elon Musk como empresario está interesado en comprar las fábricas de General Motors. Para un hombre de negocios, esta es una solución comprensible, porque es mucho más tomar una planta existente y convertirla que construir la suya desde cero. Y no todas las personas en las fábricas no pierden sus lugares. Como dijimos anteriormente, Elon Musk mejora varias veces el rendimiento de tales plantas. Sabe hacer ganancias. Podría tener la sensación de que Elon Musk, al comprar fábricas de General Motors, les ayuda y su relación es amistosa, pero no lo es. Nadie está monitoreando el estado de la unión, dijo Musk en un correo electrónico a CNBC. Biden elogió la inversión combinada de Ford y GM de 18 mil millones de pesos para construir vehículos eléctricos. Tesla, el gigante de los autos eléctricos, no fue mencionado en el discurso de Biden ante la nación. Musk no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios posteriores de CNBC. Más tarde, Musk escribió directamente a Biden, diciendo, Tesla ha creado más de 50.000 empleos en los Estados Unidos mediante la creación de vehículos eléctricos, e invierte más del doble que GM y Ford combinados. La falta de mención de Biden, lo que lleva a los últimos comentarios de Musk, se produjo después de que CNBC informara sobre la batalla en curso entre el multimillonario y el comandante en jefe. Antes de la compra de Twitter, la fortuna de Musk, que también dirige la compañía de exploración espacial SpaceX, se estima en 235 mil millones de pesos, según Forbes. Musk había regañado previamente al presidente en Twitter, más recientemente a fines de enero, después de que Biden se reuniera con la CEO de General Motors, Mary Barra, y el CEO de Ford Motor, Jim Farley, en una sesión informativa con otros líderes corporativos para discutir la iniciativa del presidente Bill Backbatter, que se ha estancado en el Congreso. El fabricante de automóviles estadounidense General Motors anunció la suspensión de la colocación de anuncios en la red social Twitter. Como razón oficial, citó la necesidad de evaluar el nuevo curso de desarrollo de Twitter. La compañía continuará utilizando la plataforma para interactuar con los clientes, pero no pagará por los anuncios, precisó GM. Estamos trabajando con Twitter para comprender la dirección de la plataforma bajo su nuevo liderazgo. Debido a cambios significativos en la plataforma de medios, como suele ser el caso, hemos suspendido temporalmente el pago de nuestros anuncios. Nuestra interacción con los clientes en Twitter continuará, dijo la compañía ACNBC por correo electrónico. Sin embargo, no debemos olvidar que GM es un competidor del fabricante de automóviles eléctricos Tesla, cuyo jefe, Elon Musk, recientemente se convirtió en propietario de la red social. La compañía con sede en Detroit fue uno de los primeros fabricantes de automóviles en anunciar importantes inversiones en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos, convirtiéndose en un competidor directo de la compañía Musk. ¿Qué opinas de esto? Suscríbete a nuestro canal para no perderte videos interesantes.